Concentrado al tema de la importancia, el significado político y las perspectivas de una audiencia pública como la que se va a hacer en los próximos días acá por el tema de las tarifas energéticas. Primero, la resistencia popular y la movilización de las organizaciones de usuarios y consumidores y otros generó una situación tal que la Corte debió recurrir al argumento de la inconstitucionalidad del proceso porque manda volver a foja cero y pasar por la audiencia pública que la Constitución mandaba se debía hacer. Quiere decir que ahí hay una situación importantísima que es un fuerte retroceso de la iniciativa del Gobierno como consecuencia de una sumatoria, la de la resistencia popular y también la del comportamiento de lo que yo llamaría la justicia territorial, que fue la mayoría de los jueces federales de los territorios que asumieron interpretar la cuestión social como un componente fundamental de su decisión. Bueno, aspecto que fue poco reconocido, digamos así, si bien que la Corte en el fallo los enumera a todos, pero políticamente no se sale a decir eso, porque eso ¿qué significa? Significa que en el poder judicial hay también fuerzas de otro orden que pueden pensar lo que está pasando. Bien, pero ¿por qué es la audiencia pública? ¿Por qué tenemos una audiencia pública? La audiencia pública está en la Constitución del 94. Antes no había audiencias públicas en Argentina. La Constitución del 94 incorporó a las audiencias públicas como consecuencia en un movimiento muy particular, porque ahí estábamos en medio del proceso del neoliberalismo y qué sé yo, pero como compensación a esa situación, una de las cosas que hizo fue instalar la audiencia pública. La audiencia pública en las políticas públicas tiene un origen muy reciente. Empezó con el movimiento ambientalista en los años 60-70 y se fue extendiendo como una forma de discutir los problemas ambientales, pero no ingresaba formalmente en el sistema constitucionalista, normativo, de políticas públicas, y comenzó a ingresar a fines de los 80 e inicios de los 90. Fíjense que desde el 94 hasta ahora no nos enteramos que se hubieran hecho audiencias públicas. Ahora nos enteramos de eso, si es que se hubieran hecho algunas. La Constitución del 96 en la ciudad de Buenos Aires, que también fue rara con relación a lo que pasaba en ese proceso histórico, resultó ser la Constitución más participativa que se conoce y tiene las audiencias públicas instaladas en dos puntos. Una lista de asuntos, transformaciones urbanas importantes, etc. Los casos de la legislatura que corresponde tener doble sanción, que aparece ahí en la Constitución, tiene una audiencia pública intermedia, pero la ley establece que también se puede pedir audiencias públicas porque tantas firmas de los habitantes lo consideren, fíjense, habla tres cosas. Tanto es así que hoy en la ciudad de Buenos Aires hay tantas audiencias públicas, porque cualquier funcionario llama a una audiencia pública porque con eso legitima una decisión. No está obligado, pero se siente bien haciendo una audiencia pública, aunque vayan 300, o 20, o 4, hay audiencias públicas. Quiere decir que el lugar donde más audiencias públicas se hacen con densidad en América Latina es en la ciudad de Buenos Aires, donde basta seguir la lista de audiencias públicas que salen en los diarios, vos te cansás de ir a audiencias públicas si quisieras. La audiencia pública en sí está definida como un proceso que no es vinculante. Entonces también aparece la idea de que como no es vinculante, ¿para qué tenés que hacerla si al final no es vinculante? Sin embargo, yo diría que ingresada en el 94 en la Constitución no es de las formas participativas más importantes que nosotros podemos considerar hoy como innovaciones en el sistema democrático. Es lógico, en estos gobiernos desde el 2000 hasta ahora de América Latina tenemos la Constitución boliviana que le reconoce el voto directo a las comunidades indígenas para elegir a los representantes y no pasan por el sistema ese de urnas, o tenemos los consejos comunales de Chávez en Venezuela, o tenemos las conferencias que hizo Lula de política pública en principio, el presupuesto participativo en Brasil, o tenemos la ley de medios y otras experiencias con programas Polos en Argentina, etc., que significaron formas de incorporar participación popular en políticas públicas que yo diría que habría que hacer algo para que se relacionen entre sí y no se pierdan, porque el ciclo no está terminado y en países como Argentina y Brasil, hay y habrá en Brasil y hay en Argentina, municipios que son estados que están defendiendo este tipo de ideas y aunque la estructura general de la democracia no vaya para ese lado, ellos empujan otra cosa. Lo mismo va a suceder en Brasil. Quiere decir que en una manera despareja, sí, algunos países donde todavía hay gobiernos populares y en otros donde no lo hay, pero hay instalaciones estatales, territoriales, así como hay jueces territoriales, hay posibilidades de vincular las experiencias participativas entre sí, que nunca se ha hecho, y entonces recoger esa experiencia y tratar de sostenerla para el futuro. Pero eso lo digo como al pasar, porque me da pena de que ese asunto no sea lo suficientemente tratado. Volviendo a la situación nuestra, la audiencia pública es, si se quiere, una tímida forma de ampliar la participación social en una política pública, que es una audiencia pública, según se ha reglamentado, un montón de gente se anota ahí, tiene unos minutos para hablar, los que presentan el proyecto escuchan y anotan, qué sé yo, y tiene que haber una información previa a la cual la persona puede acceder para informarse, porque eso es lo que va a discutir, etcétera, etcétera. Bien, entonces uno puede decir, muchas cosas han pasado, muchas audiencias se habrán hecho en esa línea, y habrán modificado o no la decisión que llevaba cada uno. No tengo tiempo ahora para contarles qué datos hay al respecto de eso, pero son desparejos. Pero en todo caso les diría, ¿quién ha hecho más audiencias públicas hay que en la Argentina? Es el sector energético, porque fue el que lo reglamentó enseguida. Si hubieran prestado atención, a lo mejor también al aviso en los diarios, verían que cada tanto salía en los diarios, que para instalar un transformador en Loma de Zamora, para lo que sea, había una audiencia pública, estaba reglamentada, qué sé yo, todas esas cosas se hacían por audiencia pública, siguiendo los dictados de la Constitución, cosa que no hicieron ahora para las tarifas, pero siempre el sector energético lo hacía. Entonces, para terminar con este punto, una audiencia pública, aun cuando no sea vinculante, ¿tiene algún tipo de importancia? Sí, tiene algún tipo de importancia. Aunque no se discuta entre las personas que van, los que van ahí cuestionan o apoyan lo que se está discutiendo. Segundo, una audiencia pública es distinta según la instancia que se haga. Esta que se va a hacer es absolutamente distinta a cualquier otra, porque se construye en medio de una resistencia popular y todos los millones de argentinos podrían ir a esa audiencia pública, porque justamente se inscriben todos aquellos que se sientan perjudicados por el proyecto y ya sabemos que los 40 millones de argentinos están tocados por el proyecto de las tarifas. Aunque se habla de que el 23% solo es el residencial, 23% del consumo residencial significa 99% de las personas de este país. Así que es muchísima gente. Quiere decir que en esta audiencia pública, que además ustedes ven ahora que van a ser varias, porque no solo la de Buenos Aires, sino la de todo el país, pueden anotarse miles de organizaciones y miles de personas. Cada uno de nosotros podría, porque tiene una razón para eso. Una pregunta, Héctor. ¿Hay posibilidad de que las audiencias se televisen? No, a eso voy ahora. Ahora voy. Ahora eso voy ahora. Estoy hablando de que miles de personas podrían inscribirse. Cualquiera de nosotros podríamos. Además se van a inscribir el otro, no solo el 27%, miles del 27% de consumidores, sino se van a inscribir algunos cientos de sectores industriales y otros que van a reclamar por lo suyo. Fíjense que cada uno de los que van a ir a esas asambleas tienen razones particulares. Los consumidores individuales, porque luchan por su sustento, hacen el cálculo de su vida, luchan por el aspecto social de la tarifa que tenían. No están discutiendo el desarrollo energético, ni cuánto valen boca de pozo, ni nada. Simplemente yo tengo que darle de comer a mis hijos y lo que fuese. O sea que directamente en la mayor parte de la población lo que se discute son condiciones de vida, ingreso, distribución social. Con esto que les quiero decir, no está solo acá discutiéndose la política energética, se está discutiendo también la política de distribución social. Y van a ir muchos industriales que van a discutir que su proyecto de desarrollo está cuestionado porque les van a aumentar la tarifa y entonces van a dejar de dar empleo y todo lo demás. Quiere decir que la política de empleo y la política industrial también están en cuestión. No solo están en cuestión la política energética. Y por eso yo estoy queriendo avisar que aunque le encuentro mucho mérito a todo el debate sobre la boca y el costo del precio en la boca de pozo y todo lo que hay que discutir ahí, que creo que es absolutamente importante que lo manejemos, el debate no va a estar solo exclusivamente ahí porque cada una de las personas que van a ir, los sectores que van a ir a la asamblea, a esa audiencia pública, lo va a hacer desde el punto de vista de su situación. Es decir, no va a discutir el precio en boca de pozo. Es decir, lo que va a discutir es que la tarifa, por ejemplo, no sea más de, no 400, sino menos de las cuatro veces que dijeron, etcétera, etcétera. Y además, en principio, el gobierno no lleva las de ganar, sino lleva las de perder porque no puede sostener lo que sostuvo antes porque ya fue derogado. Y lo que dijo ahora de la tarifa del 400 de 500... 300, yo voy a aprobar el 300. Voy a aprobar el 300. Bueno, entonces ya van... No, no van con la propuesta del 300. Por eso, van con una propuesta menor todavía de aquella. ¿Por qué van con una propuesta menor? Porque no pueden ir con los objetivos anteriores y no tienen que ir a una que salga a negociar. Bien, entonces quiere decir que va a haber muchos expositores. Y también habrá un debate de aquellos que defienden lo que está haciendo el gobierno. Así que van a aparecer ahí empresarios que dicen no, porque esto es yo, como los de la EA, no sé qué. Y van a aparecer algunos consumidores residentes que van a decir no, no es justo que se pague la tarifa, los ricos paguen poco y que se paguen todos lo mismo, lo que corresponde, etcétera, etcétera. Pero lo que está en el fondo de todo ese argumento es ocultar la verdad de por qué las tarifas eran lo que eran. Las tarifas eran lo que eran... ¿Pero a toda esa gente que puede ir y que va a ir? ¿Hay un límite? No, no hay ningún límite. No, no, en realidad, si se inscriben 10.000 personas, la audiencia duraría un mes. ¿Entendés lo que te quiero decir? Eso no hay un límite de personas. No lo pueden, basta que uno se inscriba y tenga derecho para hacerlo. Bueno, bien, entonces... Las tarifas eran lo que eran... Quiero terminar con este punto del argumento que va a ser usado, que es el argumento de que, bueno, al final todos pagan moneditas y qué sé yo, hay que pagar lo que sea. Los chupetines. Este, los chupetines, lo que sea. El tema no es ese. El tema es que, como ya se dijo aquí, los servicios públicos deben ser subvencionados porque no hay ninguna manera de sostenerlos como si fuera un producto comercial cualquiera de tipo rentable. Y yo muchas veces he hablado acá, y voy a citar de nuevo las palabras de Wallerstein, que es un economista y político norteamericano, Manuel Guate, que viene insistiendo en su trabajo de perspectiva de que cualquier transformación que se haga en el mundo seria tiene que considerar mínimamente que lo que hay que producir es que los servicios sociales sean gratuitos. Así como lo son las bibliotecas públicas o los hospitales comunitarios, lo mismo tiene que pasar con el gas, el agua y los demás. Quiere decir que los servicios públicos, estos consumos están fuera de la órbita de la economía formal. Entonces yo quiero llamar la atención también a que el debate sobre los precios y todo lo demás no nos lleve a un camino demasiado técnico y demasiado especializado de fórmulas y todo lo demás, de lo que se gana y lo que se pierde, porque lo que hay que discutir a fondo es cuál es el derecho social que está escondido en la política que desarrolló el gobierno de Quinellida anteriormente y que facilitaba que las personas fueran a su trabajo, recompusieran su vida, etcétera, porque había un subsidio que el Estado daba, iba a las empresas, pero era un subsidio social, porque nadie puede pensar que el subsidio social hay que dárselo a cada uno para que vaya a la empresa a pagar la luz. Entonces la plata se le daba a las empresas. ¿Y esa plata dónde salía? La salía de lo que se le sacaba a los poderosos del campo. Quiere decir que en esa política había redistribución social, concretamente que trabajaba la idea de que los servicios sociales no pueden ser pagados con precios de mercado, lisa y llanamente. Ese es un punto. Ahora, en segundo lugar, la CTA está llamando a una movilización el día de la audiencia pública, lo que fue. Se quiere decir que esta audiencia pública no sería algo que va a suceder en un recinto cerrado entre 300 personas. Va a suceder con algunos miles de personas que están discutiendo y donde probablemente tenga que tener una trascendencia comunicacional, como la que vos me estás preguntando, como la tú, la de la Corte Suprema, cuando fue aquella otra. Que fíjense, cuatro burradas que dijeron ahí cómo desarmó todos los argumentos que había, etcétera, etcétera. Pero habría que sentar posición. Bueno, habría que sentar posición. Yo, por eso, estoy llamando la atención sobre lo que para mí significa históricamente que, sin quererlo, de forma paradojal, se haya instalado un componente tan ambiguo de una democracia ampliada que se había sancionado en el 24 y que de pronto se puede transformar ahora en un escalón más importante de esa resistencia porque puede ser un proceso de ampliación popular movilizada en torno al debate de la Asamblea Pública. Aunque haya 5.000 que digan que están en contra y 4.000 que digan que están a favor y gente en las calles y gente viendo los debates por televisión y gente debatiéndolo, nosotros estamos ganando en conciencia política y obviamente estamos forzando más a que el gobierno de 300 baje a 200 o lo que corresponda. Que llegue a una posición que sea casi de una cierta negociación para poder salir del pantano. Porque además de esta audiencia pública, los jueces van a resolver sobre la cuestión de la electricidad también porque la Corte ya los autoriza a que se aplica a la cuestión de la electricidad. Entonces van a venir las audiencias públicas para la electricidad. Que no se hacen porque no hay una sanción de la Corte porque nadie lo pidió. Y después vendrán las audiencias públicas de las pymes porque las pymes, qué sé yo. Entonces, de hecho, el rosario de audiencias públicas que se vendrían aquí sería infinito. Y el gobierno está ocultando todo eso simplemente porque está tratando de ver si saca bien esta primera situación. Entonces yo digo que justamente el esfuerzo político que vamos a hacer discursivo, escribiendo, con quien nos reunamos y hagamos, tendría que ver para configurar en torno a esta audiencia pública lo que parece que va a ser una gran movilización popular, un gran debate popular sobre la distribución social, sobre la política industrial, sobre el mercado nacional, también sobre la energía, pero no solo sobre la energía. Ese es el punto fundamental que habría que desarrollar.